¡Mírame cuando te hablo! ¡Qué guapo! ¿Vas a una boda? Avísame antes que voy contigo a sacar fotos. No, voy a trabajar. ¿A trabajar? Seguro que vas a trabajar ligando. Tú eres muy bueno en eso. Voy a trabajar en una discoteca. ¿Tú? No lo entiendo. ¿Cómo? Si eres sordo. Ayer por la noche en la discoteca me puse a bailar encima de la tarima. Me quité la ropa y empezaron a venir días hasta que estaba rodeado. Una y otra y otra y otra. Y la jefa que me estaba viendo flipó con mi bigote. Continúa. ¿Qué pasó? Después la jefa me dijo que si quería trabajar. ¿Yo? Pero si soy sordo. ¿Y tú? ¿Cómo sabes lengua de signos? Y la jefa me respondió que había hecho un curso. Pero, ¿y cuando la gente te pida bebidas, cómo los vas a entender? Por eso yo le dije, soy sordo, ¿cómo me voy a comunicar? Y ella me dijo que daba igual, que en la discoteca con el ruido todos son sordos y que me puedo comunicar sin problemas. Tú piénsalo bien, ¿eh? Sí, claro. En tu trabajo, tú sacando fotos de uno en uno. Y yo, en la discoteca, estaré relacionándome con muchísima gente. Tienes envidia, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver cuánto duras. ¡Casi nada! Bah, me voy a trabajar. No voy a quedar aquí perdiendo el tiempo hablando contigo, Sosa. Bah. No voy a quedar aquí perdiendo el tiempo. Hola, hola, ¿me pones un whisky? Hola, hola, ¿me pones un whisky? Hola, hola, ¿me pones un whisky? Hola, 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 ¿me pones un whisky? Hola, 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 hola. Hola, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no te he pedido esto. ¡Gracias por ver! ¿Pero qué haces? ¡Nada! ¡Atendiendo a la gente! ¡Me lo voy a descontar! Está lloviendo. No tengo paraguas. Mi perro cocina muy bien. Me encantan los gatos. ¿Qué quieres? ¿Tienes pelis nuevas para alquilar en lengua de signos? Sí, esta. ¿De qué es? Es el afilamor. Es muy buena, romántica, muy emocionante. Vale, vale. Adiós. ¿Por qué no entras con tus llaves? He perdido las llaves. Tranquilo. ¿Dónde las viste por última vez? No sé. Las tenía aquí, en casa. Me fui y cerré la puerta. Estoy seguro de que alguien entrará en casa a robar. Ya sé. Es mejor que esta noche nos turnemos haciendo guardia para que no nos roben. De acuerdo. Buena idea. Vamos a la cocina a prepararnos. ¿Qué haces? Mira. Me adoran. Borracho. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Por favor. ¿Por qué? Por favor. ¡Oh! ¡Qué bonito! Dormir como bebés ¿Qué haces con mis llaves? Gracias, vosotros, a mí, no hace falta Ruido, no oír Amable, amable Tu casa es allí ¡Ah! ¡Que esta casa mía también! ¡Qué amable, qué amable! Devuélveme las llaves ¡Hacemos copia! ¡Una para ti y una para mí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Yo también! ¡Os quiero mucho! ¡Tsch! ¡Ey! ¡Dime! ¿Has visto ayer el partido de España? ¡Sí! ¡Pah! ¡Menuda mierda! ¡Tsch! ¡4-1! ¡El árbitro! Su no es penalti en la vida, hombre, fue un atraco ¡Oh! Seguro que una tía te ha roto una botella en la cabeza No, la discoteca es muy peligrosa Pero yo soy fuerte y no me duele nada La noche es peligrosa, ¿sabes? Sí, la noche es muy peligrosa, sí, claro ¿Has encontrado ya a alguien para que trabaje contigo en el estudio? Sí, ya lo encontré Un fotógrafo buenísimo Estudió en Barcelona, Londres Una buena persona Educado, inteligente Estoy muy contenta Bien, bien ¿Sabes? Me ha pedido que seamos socios Estoy muy contenta ¿Socios? ¡Qué raro! Si no os conocéis Ayer quedamos, estuvimos hablando y muy bien ¿Ayer? Ah, ya Te gusta el chico Os hacéis socios y así aprovechas Perdona, de negocios tú no tienes ni puta idea Perdona ¿Qué le pasa? Nada, que trabaja de noche ¿Me traes la cuenta? Sí, ahora Mañana nos vemos en el trabajo Hasta mañana Ah, perdona Mañana no puedo ir temprano ¿Ah, no? Mañana tengo cita para depilarme Mañana tenemos mucho trabajo Hay muchos invitados Pero ¿cómo? No, no hay problema Antes de que termine la boda Intento ir No te preocupes Ah, qué bueno eres Y en cuanto termine la boda Vamos a tomar algo a la barra libre ¿Verdad? No seas bobo No olvides que hay que trabajar, ¿eh? ¡Claro! No seas bobo ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? Qué susto ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Tamara ha venido a limpiar la casa No, no Estaba soñando Tamara Friega Y limpia Muy bien Y sabes qué Tengo una buena noticia He estado hablando con Tamara Y hemos llegado a una conclusión Mira No le des las llaves más Jamás Nunca jamás Tamara no es mala persona No, 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 no Como sigas comportándote de esa manera Tú Nunca tendrás novia Dará No, no No Fin ис ¡Gracias! Soñar cuando no queda nada Es como estar dormido en un desierto Piensas que es lo que ha pasado Y ya no volverá, ya no volverá otra vez Volver al último estande Donde el amor desbordaba entre tú y yo Serás reina de mis sueños Para no olvidar que hubo entre nosotros dos Sabrás que todo me habrá ido bien Que mi mundo ya no ha girado de reglas Que he logrado sueños que tenía olvidado Soñaré en contarte algo una vez Recordar que no todo habrá ido mal Y pensar que sencillo ha sido amarte Ya ves, no ha sido suficiente amor Pensar que podrías regresar a amar Ha sido un largo viaje hoy Ahora ya sé que todo esto solo per un sueño Ahora ya sé que todo esto solo per un sueño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!